Hemos aprendido mucho en este encuentro, aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante un intercambio este jueves con líderes comunitarios de la capital, que tuvo lugar en la Sala Polivalente Jesús Montané Oropesa del Consejo Popular San Isidro en la Habana Vieja. Durante más de tres horas, representantes de disímiles proyectos de desarrollo local presentaron con humildad, pero con orgullo los propósitos y resultados de sus iniciativas y su repercusión en la comunidad. Este es un proyecto de construcción y producción de materiales de la construcción. Estamos preparando para ser los primeros productores en el continente americano del polímero que sustituye la cabilla de acero. Un polímero a base de fibra de vidrio y resinas. Ese polímero solamente se está produciendo actualmente en cinco países de Europa del primer mundo. Nosotros hemos utilizado mucho la cultura social comunitaria para desde embellecer al barrio hasta crear fuentes de empleo para las personas allí, o sea, en la propia comunidad. Es un proyecto que hemos sostenido con los propios esfuerzos de los artistas. Más allá de los logros, en el encuentro se expusieron también los problemas que hoy dificultan el trabajo comunitario. Hay que seguir trabajando en la calidad de las estrategias de desarrollo local. Sobre todo identificando los temas sociales, los temas humanos. Hay que seguir perfeccionando el tema de la permisología, sobre todo en los tiempos. O sea, empezar un proyecto de desarrollo local, los permisos que lleva a la planificación física de la vivienda, eso hay que agilizarlo un poco más de manera que el proyecto no pierda ni un minuto por esa situación y rápido esté dándole servicio al pueblo. Tenemos que desprejuiciarnos más de la relación entre los estatales, el gobierno y la forma no estatal. Para mí también tenemos que seguir trabajando, por lo menos desde mi experiencia, el vínculo de los proyectos de desarrollo social con las organizaciones políticas de masa que tenemos. Y de manera ya empresarial, tal vez habría que seguir repensando, primer secretario, el tema de la flexibilidad también de los sistemas tributarios. Se llamó a involucrar más a las autoridades institucionales en los proyectos comunitarios, a buscar soluciones para el encadenamiento productivo a partir del municipio y la provincia, y a que las redes sociales se conviertan en el espejo de lo que hoy se realiza en materia de desarrollo local. Los participantes coincidieron en que la pandemia de COVID-19 ha motivado también un cambio en la estrategia de trabajo de todos los proyectos comunitarios. La pandemia ha impuesto un cambio para la gestión cultural como mismo para el emprendimiento, de readaptarse, de buscar estrategias de salvamento que han demostrado además ser muy provechosas y que pueden mantenerse en una nueva normalidad, como los canales de venta online, como los servicios de mensajería, como el acceso a las redes sociales para la promoción y la comercialización. Con gran emoción se escucharon las palabras de Joandra Velázquez Nápoles, presidenta del Consejo Popular Laguinera en el municipio de Arroyo Naranjo, ese barrio donde intentaron generar odio y violencia y que hoy nuevamente ratifica su respaldo a la revolución. Somos un barrio humilde, pero revolucionario, donde siempre hemos dado el paso al frente en lo que sea necesario y estamos contentos por esas calles que hoy nos están brindando, esas aceras, todo un cambio, ha transformado el barrio y vamos a llegar y vamos a seguir llegando a cada barrio, a cada de todos, del municipio completo, poco a poco. Ariadna Díaz, secretaria general de la UJC en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa, abordó el quehacer de los jóvenes que hoy contribuyen a la reanimación de los barrios sabaneros. Tenemos que lograr materializar y buscar soluciones reales a los problemas que estas familias están teniendo. No se pueden quedar simplemente en planillas de los trabajadores sociales, donde estén ratificadas las vulnerabilidades, las condiciones de las propiedades en las que se encuentran, las insuficiencias monetarias o salariales, las familias que están disfuncionales. No se puede quedar simplemente en papeles. Estamos en estos momentos en un combate día a día, donde es necesario que la gente vea las soluciones. Precisamente sobre la vinculación de los organismos de la Administración Central del Estado con el trabajo en las comunidades más desfavorecidas, el primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Siríbar, consideró que es una experiencia digna de replicar en otras provincias. Debe ser algo que quede para el futuro como expresión de unidad para tiempos difíciles. ¿Cómo se puede salir adelante un pueblo? ¿Cómo se puede sacar adelante un barrio? ¿Cómo se puede sacar adelante una comunidad en ejercicio de unidad? El presidente Miguel Díaz-Canel reiteró que no se trata de llegar a intervenir en la comunidad. Nosotros vamos a apoyar a la comunidad, pero partiendo de diagnósticos, como ustedes han expresado, donde la comunidad es la que tiene que participar dándonos los elementos de diagnóstico. ¿Cuáles son las aspiraciones de la comunidad? ¿Cuáles son las motivaciones de la comunidad? ¿Cuáles son las potencialidades de la comunidad? ¿Cuáles son las incomprensiones, las insatisfacciones que tiene esa comunidad? Y a partir de ese diagnóstico que tiene que ser participativo, entonces cómo nosotros ayudamos a concebir las estrategias de desarrollo de manera integral como aquí se ha explicado. El mandatario resaltó los valores que caracterizan al trabajo comunitario, como el altruismo, la entrega y el esfuerzo propio. Llamó a sumar todos los actores posibles a estos proyectos y a buscar respuestas a los problemas que hoy enfrentan en las investigaciones científicas. Insistió en tener siempre en cuenta los elementos de la cultura comunitaria. Hay que saber aprovechar el talento que existe en las comunidades. En las comunidades tenemos profesionales, fuerza de trabajo calificada, personas inteligentes, creativas, dispuestas, personas originales. Entonces todo ese talento hay que saberlo potenciar y hay que saberlo aprovecharlo. Por lo tanto, esto responde a otro concepto. Los proyectos de desarrollo local, los proyectos de trabajo comunitario tienen que ser totalmente inclusivos. Tenemos que trabajar con los problemas económicos, con los problemas sociales, pero con los problemas también de los sentimientos, con los problemas espirituales y con los problemas de los valores de las personas. Al finalizar el encuentro, el primer secretario del partido y sus acompañantes recorrieron el barrio de San Isidro, donde visitaron varios lugares de interés social, entre ellos la escuela primaria Fabricio Ojeda, el gimnasio de boxeo Rafael Trejo, una ciudadela donde hoy se realizan obras constructivas, el centro de programación e investigación audiovisual Tomás Gutiérrez Alea y el centro literario infantil Leonor Pérez, donde conversó con los niños sobre las actividades que allí realizan. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.